Como una caracola, cuando sea vieja, podré mirar mi huella, larga y pareja. A la huella, a la huella, don Caracol, caminito de plata si le da el sol. Caminando su huella, lo voy siguiendo, por si de andar solito, se anda aburriendo. Comenzó en la cocina esta huella larga, pensar que es su casita, que los hombros carga. Por el patio completo sigue viajando, ya de tanto seguirla me estoy mareando. Laralaira, lalaira, 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 lalaira. ¿Dónde se habrá escondido, don Caracol? Estará entre las hojas del girasol. Por ahí entre las flores lo ve asomando, un ojito nervioso lo va estirando. A la huella, a la huella, del don viajero, seguro que es pariente de don Panpero. Panpero de la Pampa, tierra de huellas, como la de mi patio, huesita bella. Laralaira, lalaira, 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 como un caracolito voy sobre de ella.